La pregunta que se está haciendo todo el mundo en este instante es ¿tenemos realmente la solicitud del ETF de XRP al contado por BlackRock o es simplemente una manipulación del mercado y no lo hay? Bueno, pues fíjate conmigo que te he recopilado otra información, información por parte de BlackRock, también nos vamos a meter en el Twitter oficial de BlackRock para ver si realmente ha publicado algo relacionado con lo último, con lo que ha ocurrido anoche, o sea, menos de 24 horas hemos tenido esa noticia y todo el mundo se ha puesto como loco, algunos están confirmando que el ETF de XRP ha sido presentado, pero cuidadito con esa información porque no podemos afirmar algo que realmente no se ha llegado a confirmar, digo esto porque luego podrían venir las lamentaciones porque el precio aumenta mucho, pero hay que tener cuidadito con este tipo de cosas, al igual que puede resultar que al final haya una presentación del ETF de XRP, puede que no y te voy a explicar en este nuevo vídeo por qué cada cosa tiene su sentido, o sea, que tanto sí como no es posible en esta situación porque tenemos bastante incertidumbre en este momento porque no hay una fuente la cual nos diga si realmente es factible o mejor dicho, si se ha presentado o no ese ETF de XRP de BlackRock bueno, fíjate conmigo en esta noticia, dice BlackRock no ha solicitado un ETF spot de XRP según confirma un portavoz ¿vale? y aquí abajo tenemos, dice BlackRock ha negado oficialmente haber solicitado un fondo cotizado en bolsa ETF de XRP al contado contrariamente a un registro comercial falso que provocó un aumento temporal en el precio de XRP sí que es verdad que la gente que registró supuestamente el ETF de XRP coincide con el agente que registró el de Ethereum el tal Daniel, ¿vale? el que aparece, ahora os voy a enseñar también aquí dentro del ICIS, ¿vale? si sigue apareciendo o no esa solicitud del ETF de XRP al contado dice, registro falso que emitaba las presentaciones legítimas de BlackRock provocó fluctuaciones en el mercado lo que puso de relieve la vulnerabilidad del mercado de criptomonedas a la desinformación si bien BlackRock ha mostrado interés en otros criptoactivos como Bitcoin y Ethereum no ha buscado un ETF de XRP especialmente dados los continuos desafíos legales y la falta de un mercado de futuros regulado en los Estados Unidos ¿vale? a ver si tengo justamente pues ese tweet supuestamente pero no es de una persona interna, ¿vale? de BlackRock es de Bloomberg, ¿vale? Bloomberg es el que ha dicho que realmente esa noticia fijaros, Eric Valchunas, analista de ETF de Bloomberg dice, fue uno de los primeros en desacreditar la presentación falsa revelando la confirmación de BlackRock de su falta de autenticidad bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a ir justamente a la Twitter porque lo tengo abierto y vamos a fijarnos en el Twitter oficial de BlackRock y ahora vamos a ir justo a ese Twitter, ¿vale? aquí lo que tenemos publicado en el Twitter oficial de BlackRock pues que yo haya visto no hay nada oficialmente relacionado con el ETF de XRP lo más reciente es este tweet hace 48 minutos y luego tendríamos el otro el día 13, ¿vale? pero no habla tampoco sobre el token de XRP esto del día 11 por lo tanto, oficialmente la cuenta de BlackRock en Twitter no han publicado absolutamente nada ahora bien, vamos a ir justamente a Eric Valchunas ¿vale? y vamos a ver que lo que ha puesto justo anoche cuando se presentó bueno, cuando se hizo viral pues esa publicación del ETF de XRP ¿vale? a ver si lo encontramos justamente aquí abajo tendría que estar ¿vale? aquí lo tenemos ¿vale? y este dice this is false a ver, vamos a traducirlo al español dice esto es falso, confirmado por BlackRock por mí, algún loco debe haber agregado el nombre ejecutivo de BlackRock etcétera, vamos hombre o sea, quiere decir que este señor nos confirma que no que no ha sido BlackRock la que ha presentado el ETF de XRP pero lo raro en esta situación, en esta historia es que realmente no haya salido una persona oficialmente trabajadora de BlackRock para darnos el testimonio de que ha sido pues una desinformación o una manipulación del mercado que ellos no han provocado ¿vale? esto por un lado, eso es lo que nos puede hacer pensar que el ETF o la solicitud del ETF de XRP al contado sí que se ha llegado a producirse por parte de BlackRock entonces nos vamos justamente aquí ¿vale? vamos a colocar el nuevo expediente dentro del ICIS recuerdo que es la página oficial del gobierno y le damos a buscar y aquí nos sigue apareciendo el ETF de XRP como te decía antes el tal Daniel que vamos a abrir justamente ahora ¿vale? a ver si un segundito porque parece ser que hemos tenido un problemilla y no nos ha dejado entrar al expediente vale, vamos a entrar ahora a ver si nos deja pero debería dejar, esta mañana lo hemos estado verificando y nos ha dejado acceder mira, aquí tenemos ¿vale? tenemos BlackRock y demás aquí pone el ETF de XRP de eShars eShars Trust y aquí abajo tenemos más información justo este Daniel Swager ¿vale? es justamente el que había presentado también el ETF de Ethereum ¿no? entonces nos bailaba un poco la información ahí que justamente la persona que había presentado el ETF de Ethereum lo haya vuelto a hacer con el XRP entonces claro, ahí podía haber esas dudas de posible manipulación del ETF de Ethereum que se presentó hace muy poco y que se habían tocado esos documentos luego salió también el abogado el ex abogado de Ripple XRP Morgan ¿vale? Hogan no sé si era Hogan la verdad a ver un momentito, sí me suena que era Larry Hogan Larry Hogan vale, vamos a buscar aquí un momentito Larry Hogan no me acuerdo muy bien el nombre del abogado a ver debería aparecernos ¿vale? pero este abogado dijo que realmente por 500 dólares podíamos tener la falsificación ¿no? de estos de estos documentos ¿vale? de hecho pues había otro influencer de XRP que lo había compartido lo mismo dijo que por 500 dólares podríamos tener la falsificación de dicho documento e introducirlo dentro de la página de Ilicis la verdad que es un poco raro ¿no? un poco confuso pero fijaros dice el ETF de Ethereum podría ser un fraude un fraude la presentación de ETF de XRP parece ser un fraude financiero muy fácil de orquestar 500 dólares para presentar los dos documentos y pueden obtener un marcador de posición en el sitio web de Delaware dice la presentación fue presentada por el mismo empleado de BlackRock que presentó la ETF de Ethereum el 9 de noviembre parece que Ethereum bueno perdón que XRP de Ethereum son ambos reales o ambos falsos sin embargo me inclino a pensar que ninguno de ellos es real se refiere al ETF y aquí justamente lo que os dije aquí aparece el nombre de Daniel este para el de XRP pero justo el siguiente documento que es el de Ethereum también aparece el tal Daniel entonces aquí donde nos puede generar un poco de dudas aunque también os digo una cosa si se las ha filtrado o sea si se les ha ido esta información que no querían compartir tampoco te van a decir que sí que realmente van a lanzar el ETF o van a presentar el ETF y lo van a dejar en silencio hasta que se presente por lo tanto en este momento como no tenemos confirmación oficial yo por favor prefiero deciros que no está confirmado hay que tener cautela hay que tener cuidadito porque mucha gente probablemente va a comprar el token de XRP en este momento simplemente por esta información pero si resulta que después no hay presentación del ETF habremos pues posiblemente perdido parte de nuestra inversión pensando ¿vale? no digo perder nuestra inversión sino en plan vamos a perder la esperanza en un token o vamos a estar siempre pensando en el ETF de XRP al contado cuando realmente no debemos de depender de un ETF debemos depender de nosotros mismos ser independientes y creo que no es algo que nos tenga que quitar pues importancia nos puede sumar importancia sí pero no se la tiene que quitar y creo que no es un buen momento ahora mismo para confirmar algo que no está confirmado ¿de acuerdo? porque lo digo porque he visto mucha gente decir que está confirmado yo esta mañana os hice un vídeo en el cual veíamos como aparecía pero os dije mientras que no esté confirmado por nadie yo prefiero deciros que no ha sido presentado ¿por qué? porque si decimos que sí luego que no lógicamente estamos dando una información o sea nadie sin información una información mala y creo que lo más objetivo ahora mismo si no tenemos una fuente oficial la cual nos pueda respaldar que realmente ha sido presentado pues en el momento vamos a mantener la calma y vamos a decir que no está aprobado ¿por qué? porque realmente Reaper ahora mismo aún sigue con esa disputa entonces es un poco también confuso como BlackRock se va a tirar la piscina en este momento sabiendo que contamos con una claridad legal pero que nos falta una parte por solucionar que son las ventas institucionales ¿de acuerdo? la disputa aún no ha finalizado entonces creo que BlackRock en este momento no se va a tirar la piscina por XRP ojalá que sí pero me huele muy raro que lo haga BlackRock en este momento sabiendo como te decía antes que aún nos podemos tirar un año con la disputa entre Ripple y la SEC por el token de XRP así que por favor mucho cuidadito con la información mucho cuidado porque en este caso no está confirmado y creo que es muy importante esto ¿no? al fin y al cabo creo que la gente al final pues dice las cosas de cualquier forma solamente para conseguir pues que la gente le vea pero realmente no tiene que ser así tiene que ser un poco más subjetivo y decir vale no ha sido aprobado por ninguna fuente oficial BlackRock no ha dicho nada ni sí ni no entonces creo que tampoco es una señal para que compremos ahora el XRP solamente por la presentación que se realizó creo que ahora mismo hay que mantenerse en calma hay que aguantarse las emociones porque el precio aumentó mucho y vuelve a bajar si realmente la gente piensa que está el ETF de XRP a punto de salir ya os digo yo que la corrección de precio hubiera durado poco porque hubiéramos recuperado nuevamente el precio pero fijaros que ahora mismo el precio sigue estando igual que ayer antes de tener ese repunte en el precio entonces creo que la gente tampoco está confiando en ese ETF en este momento de acuerdo entonces bueno pues al igual que puede ser una oportunidad ojo porque también puede ser otra oportunidad de perder nuestro dinero lo digo para la gente que quiere entrar simplemente y solamente por el ETF de XRP pensando que eso va a bombear el mercado y vamos a subir hacia el dólar o hacia el dólar 30 bueno si lo tenemos sí pero lógicamente si no lo hay que ahora mismo no lo hay pues no sabemos hasta qué punto puede tardar esto de acuerdo entonces nada simplemente pues quería comentaroslo porque creo que es muy importante esta información hay mucha gente que le gusta cantar los oídos decir las cosas de la forma que sea creo que no creo que hay que ser un poco más subjetivo y decir las cosas como si no está confirmada por una fuente oficial creo que nos estamos tirando muy muy precipitados a la piscina y cuando hay que aguantar un poco hay que aguantar un poco para ver qué es lo que realmente si estás dentro de XRP y quieres aumentar tu posición pues está bien que la quieras aumentar pero aumentará sabiendo lo que estás comprando el token de XRP no por el ETF de XRP el ETF de XRP como te decía antes tiene que ser un complemento tenemos que ser independientes de un ETF no podemos estar bombeando el precio solamente por un ETF creo que lo más lo más sensato porque esos bombeos no sirven de nada porque fijaros ayer como bajó el precio después de haber aumentado lo que aumentó rápidamente pero por qué porque la gente está comprando por especulación luego sacamos el ETF de XRP aunque fuera realidad el precio vuelve a donde arrancó anteriormente no estamos aumentando por algo que hayamos conseguido simplemente un ETF vale la representación en bolsa creo que es importante al igual que con Bitcoin Bitcoin está pasando lo mismo ya verás cuando saquen el ETF de Bitcoin el bajón que podría pegar el precio de Bitcoin vale lo digo esto porque mucha gente lo está comprando solamente por el ETF de Bitcoin y no lo está comprando por lo que es Bitcoin en sí no así que nada chicos quería compartir con vosotros este vídeo para que entendáis un poco la situación y simplemente deciros que no estoy diciendo que compréis o que vendáis el token de XRP simplemente tened cuidadito porque hay mucha gente en internet que os quiere comer un poco la oreja comer un poco la cabeza y creo que en este canal estamos siendo imparciales no estamos diciendo comprar ni vender en ningún momento tratamos de ver el mundo cripto de una forma objetiva sin tener que influir en vuestra decisión de compra o de venta de cualquier criptomoneda así que nada chicos espero que os haya gustado dejaros un like suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! Gracias por ver el video